Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Una increíble historia de William Albert Andri, narrada por su triple papasote Rambo Matri, Robocop Cheyenne, Staymar Barón. Dios mío, eso fue impresionante, eso fue realidad, eso fue mejor dicho, es que yo estuve ahí, es que fue real. En esa historia, el Príncipe de... bueno, es una historia improvisada, chicas, así que todo puede pasar. Ni siquiera yo sé cuál es el final, ni sé lo que voy a decir, pero aquí vamos. Era la historia de un Príncipe de las Colinas, un hombre muy bello y muy apuesto, que se llama Albert, Albert Andri, jefe del clan Andri. A él siempre le habían otorgado ese título, él era el representante de la gran familia Andri, una familia muy adinerada. Pero no solo eso, la reputación, los movimientos bancarios, la interacción con la sociedad, las buenas causas, buenas causas sociales. Como por ejemplo, donativos a entidades y la ayuda al servicio de la comunidad. Siempre prestando el mejor de los servicios a la gente más necesitada. Ayudando a los niños de la calle y también a fundaciones como el Hogar de Pony. Era un lugar que se tenía en cuenta, siempre. Y en su totalidad, albergaba más de 500 niños cada año. Qué bueno, pese a que algunos no encontraban sus hogares correspondientes. La mayoría de los chicos se preparaban, desarrollaban sus capacidades intelectuales, motrices, sociales, culturales y hasta la religión era impartida en ellos para quien querían aceptar a Dios como su Todopoderoso y su Salvador. Muchos de esos chicos llegaban a ser profesionistas de éxito. Era la reputación de la familia Andri por todo eso y mucho más. Por lo caritativos y por lo influyentes que eran. Porque dinero puede tener cualquiera. Pero esta familia tenía y sabía ayudar al que necesitaba. Tanto así que un día se hizo una campaña impresionante en África. Donde fueron y ayudaron a más de 700.000 personas. Y eso que, bueno, de una u otra manera. Movilizándose en cargas impresionantes de alimentos con grandes camiones. Algunos eran blindados porque en el camino salían leones. Y de esos leones que se comen a los misioneros. Dios mío, eso es impresionante. Es un león y de allá tienen mucha hambre y se lo comen a uno. Eso es impresionante. Eso es que mejor dicho. Es que mejor dicho. Y, bueno, si no era eso, entonces salían esos famosos rinocerontes con sus cuernos. Y eso era impresionante porque a veces dañaban los automóviles. Pero, bueno, por cielo y tierra estaban estas organizaciones ayudando a miles de personas necesitadas. Tratando de desarrollar curas. Y, bueno, como Candy, pues estaba en la medicina. Ella sabe lo que es ayudar al necesitado. Así que ella socializó con Albert Andri para que invirtieran su dinero en ciencia y tecnología. Microbiología y campañas de vacunación. Estaban luchando contra, por ejemplo, contra el ébola. Estaban luchando contra virus infecciosos muy poderosos que aquejaban a toda la nación. Y, bueno, también trataban de purificar el agua. Tratar de que la gente tuviera, pues, buen sistema de acueductos y demás. Que tuvieran más plantas de tratamiento del agua y demás. Y así para las zonas en las que no llegaba el agua, pues, entonces, por helicóptero y por vía aérea, de una u otra manera, se llevaban toneladas y toneladas de agua para que los niños del África no sufrieran nunca de sed. Esta era la historia de William Albert Andri, el magnate, el magnífico, el príncipe de la colina. ¡Dios mío! Eso es impresionante. George, 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 el día está muy hermoso. Mira, está soleado y hay hartas chicas aquí al lado mío, alrededor. Bueno, qué bien que me acompañen, ¿no? Me gusta la compañía de todas estas chicas, pero yo no hago nada con ellas. Porque yo solamente quiero a mi pequeña pecosa, a mi divina hermosa, a mi Candy. ¡Candy! Eres mucho más linda cuando rías que cuando lloras. Mi señor, pero Candy no está acá. ¡Oh, Dios mío! Qué lástima porque tenía tanto amor para darle, tanto cariño para ofrecerle, tanto entusiasmo para darle toda la esencia que tiene el príncipe cargado aquí, con todo el fruto de su amor. Albert tenía guardado en su interior todo el fruto de su amor. ¿Quiere que le traiga algo, señor? George, tráeme una copita de vino. ¡Sáqueme esa niña que está acá! ¡Dios mío! Eso es impresionante. ¡Ay! ¡Esa niña de Kimmel! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Eso es impresionante! George, ¿quién me trajo esta niña? No sé, mi señor. Yo creo que se metió... Yo creo que es parte de la familia Ingalls, la que vive aquí enseguida. ¿La familia Ingalls? Sí, 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 son esos... O los Beverly Records. ¿Los Beverly Records? ¿Son esos montañeros que se hicieron millonarios de la nada? El tipo simplemente estaba, no sé, elaborando su tierrita y picó un hueco que no debía ahí y le salió mucho petróleo. ¿Tú te dices de esa familia Ingalls? ¿Los Beverly Records? Pues sí, yo... Ella es de allá porque se metió acá y viene ahí siempre a lloriquear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ay no! Dios mío. Dejémosla ahí. Dejemos a esa niña que siga acá. Porque pues a ella le gusta mucho estar acá. Porque miren, las praderas de Albert Andrés son espectaculares. Además, el pasto está muy verdoso y mantiene limpio e impecable. Además, yo siempre lo abono. Con humus de lombriz. Eso es impresionante. Es que este paso está espectacular. Yo me acuesto a veces y empiezo a rodar. A veces abrazo a mi pecosa y empezamos a dar vueltas. De colina abajo. Ella y yo. Sí, mi señor. Tú tienes toda la razón. ¿Y deseas que haga algo por ti? ¿Te traigo algo? No, no, sí, tráeme una copita de... Bueno, tráeme una copita de champaña mejor. Está bien. Sí, señor. No me demoro. ¿Y la niña la dejamos acá, no? Déjala. Déjala. Porque, mira, al mal paso darle prisa y... Cate pasó por aquí y cate que no te vi. Entonces, debo esa china ahí porque eso, mejor dicho, es impresionante. Eso es la rompe pasiones. Esta china es la rompe pasiones. George. Sí, mi señor. Ya le traigo la copita. Listo. Chicas. Entonces. Entonces, ¿qué me cuentan? Ay, no. Pues, imagínate. Imagínate que Claudia... No, esa muchacha se lo pasa despifarando el dinero. Se lo pasa en casinos, en fiestas, en discotecas, en bares. Y te afectan algo a ti, querida. No. No, 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 no. Pero, la verdad, la verdad, la verdad, ese tipo de personas es indeseable. Mejor dicho es que... Mira, pequeña. Yo te aconsejo que dejes que ella haga lo que desee con la vida de ella, ¿no? Es que cada quien puede hacer con su vida y con su cuerpo lo que desee. Además, mucho menos... Mucho más cuando tienen dinero. Entonces, déjala que haga lo que le dé la gana. Ay, pero, pero... Bueno... Sí, la verdad, la verdad es que es incómoda. Es que es tan... Tan zarrapastrosa y tan entrometida y... Tan roba maridos. Ah, bueno. Esa es otra cosa diferente, pequeña. Simplemente mantén tu marido vigilado. Es más. Bueno, sí, eso voy a hacer porque es ingrata. Y tú... Bueno, sí. Chicas, las voy a dejar que ustedes discutan entre ustedes porque son... Ustedes hablan cosas de chicas y yo, la verdad, ahorita no tengo tiempo para esas cosas. Eh, me voy. Albert se paró. Y se fue caminando por toda la piscina. Era una piscina maravillosa donde había muchísima gente nadando. Porque a veces había gente que se metía a la piscina del magnate. Simplemente por, bueno... Por... Que... La piscina estaba abierta a las 24 horas para que quien quisiera. Eso, mejor dicho. Eso era impresionante. Bueno, habían varios sectores de la familia Andri. Habían sectores donde nadie podía pasar. Exclusivamente privados de la familia Andri. Pero habían otros más para reuniones sociales, ¿no? Ya... Como con los cualquiera. Como hasta la gente del bajo mundo podía ir y bañarse ahí en la piscina. O sea, podía ser. Eso era impresionante. Pero entonces los ambientes a veces se ponían impresionantes. Se ponían pesados. O sea, llegaban niñas pequeñas ahí a... A Yori quedan... Y mejor dicho. Eso era impresionante. El magnate no sabía qué hacer a veces. Eso era impresionante. Y William Albert Andri se fue. Dijo. Bueno, George. ¿La copita la tienes ahí o no? Sí, tómalas, mi señor. Está delicioso este licor. Y lo mejor es que es el más fino que se encuentra en todo el país. Sí, mi señor. Bueno, George. Tráeme la ropa, por favor. Tráeme la ropa. George había ido con... Era... Eso era... Un ropero. Un ropero móvil. Y súper larguísimo. Eso era mejor dicho. Parecía una limusina. Eso era muy largo. Y le habían puesto... Bueno, toma, mi señor. Elige la ropa que tú quieras. Súper larguísimo. Albert se me miró. Para todos lados se había visto... Muchas prendas de vestir. En una de ellas tenía una... Ropa de cuero de pantera. Dios mío, eso era impresionante. Me gusta este disfraz de pantera. Y... Bueno. Tenía una corbata... Con colores aguame... Lolas. Eso fue impresionante. Eso fue real. Es que yo estuve ahí. Es que mejor dicho. Eh... No, yo quiero un traje elegante. Quiero... Quiero este azul. Él se puso un smoking. Un smoking azul. Con perlas incrustadas. Se había peinado bien su melena. Su melena del rey león. Y... Se había puesto... Un gel. Que le hacía oler su cabeza... A fresas. Bueno, George. Entonces... Me voy a ir a ver a mi pecosa. A mi pequeña pecosa. A mi niña pequeño. A mi... Eres mucho más linda cuando rías que cuando lloras, pequeña. Candy, cásate conmigo, pequeña. Eh, mi señor. ¿Todavía estás aquí conmigo? Ah, es verdad, George. Sí, ya me voy. Es que a veces... Me coge el impulso, George. Y yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues por lo pronto es mejor que vaya y se encuentre con ella. ¿Le entrego la llave del audio? ¿Del qué? ¿Del auto? ¿O quieres que yo maneje? Mmm... Yo creo que mejor... Mmm... Mejor... Mejor manejas tú, pequeño. Bueno. Albert se fue con... George. A toda velocidad. Iban a 80 kilómetros por hora. Eso era poquito. Pero para una limusina, pues... Como que tal vez es bastante. Bueno, George. Entonces, lo que quiero yo, pequeño, es que me lleves donde Candice White. Es que hoy justamente le voy a proponer que se case conmigo. Ella ha estado muy arisca conmigo últimamente porque... Bueno, hay cosas que le frustran a ella. ¿Dónde vive ella, mi señor? Mira, ella vive... En el barrio más humilde. En el barrio de Paquita, la del barrio. O sea, ella... Métete en el suburbio 23. ¿En el suburbio 23? ¿Y tú con esta ropa te van a aniquilar, mi señor? Mmm... Eh... Sí. Entonces hagamos una cosa. Antes de ir al suburbio 23, vamos a ir a la estación 47. Ahí vamos a reclutar a dos orangutanes. Que van a ser mis guardaespaldas. Y Albert André se bajó y pidió el alquiler de dos guardaespaldas. Le pagó unos cuantos dolaritos a los chicos. No era cualquier cosa tampoco, ¿no? Eso era más grande que el salario mexicano. Eso era increíble. Eso era como cinco salarios mexicanos. Dios mío, eso era impresionante. Cualquiera aquí querría irse a hacer... De Guachimén. Eh... Bueno, pásame dos gorilas de esos. Dos donquincones. Eh... Dos donquincones. O sea, donquincones eran dos tipos musculosos acuerpados. Súper ágiles en el manejo y la destreza de las armas. Los tipos eran súper audaces. Audaz. Mi bello audaz. Eran súper... Tienen una destreza impresionante. Eso parecía ninja. Ninjago. Vamos, queridos. Y Albert se fue con sus dos gorilas. Eran dos tipos que tenían solo mierda en su cabeza. Pero eran tipos muy poderosos en el manejo de las armas. Y sus habilidades eran muy fuertes. Y bueno, Albert se bajó a los suburbios. Y dicho todo, se llenó de lobos. Pero mejor... Uy... Vamos a tirarla de perro. Ah, qué bueno, que la vamos a robar. Qué bueno, que es que esto es que lo otro. Ah, qué bueno, que es que es agonorra. Que es como un perro que... Hijo de su puta madre. Madre. Ah. Pero cuando vieron que él se bajó con sus dos gorilas. Con sus dos donquincones. Uno tenía una guachamandraca. Una guacharaca. Y el otro tenía en la espalda unos chacos. Y una ametralladora. Y en su lado derecho tenía una pistola Magnum. Y... Bueno, una escopeta recortada. Ellos dijeron... Y bueno, y el otro tenía una bazooka en la espalda. Eso era impresionante. ¿Quién se iba a meter con ellos cuando el otro tenía una tremenda bazooka? Mejor dicho, eso era... Que cualquiera que se metiera a faltarle el respeto a Albert. Él activaba esa bazooka y los mandaba a volar en pedacitos. Eso fue impresionante. Bueno, voy a tocarle a mi pequeña pecosa. Porque ella es mucho más linda cuando ríe que cuando llora. Ay, yo creo que ya llegó Albert, mamá. Hija, ten mucho cuidado, ¿viste? Pero qué más cuidado voy a tener. Si lo peor del mundo es este pedazo de acá. En el suburbio 23. Ah. Bueno, no tengas cuidado mejor. Bueno, mamá. Albert. Candy, pequeña. No te voy a dar muchas razones. Súbete a la limusina conmigo. Hasta luego. Señora, que tenga un día espectacular. Toma este regalo. Albert le regaló un paquete de chocolates a la mamá de Candy. Eso era impresionante. La mamá de Candy, pues, tiene el cabello así, como ella. Esponjadito. Y amarillo. Como el de un pollito. Mi pollito amarillito. En la palma de mi mano, de mi mano, cuando quiere comer, bichita. Y, bueno, se llevó a Candy's White de la mano. Y los gorilas estaban ahí en la jugada. Cuatro ojos. Mira para allá, que viene para acá, papá. Que cualquier cosa. Bazucazo, papá. Y, pum, vuelan sesos, piernas, manos y tripes. Y el otro, ah, que pum, va con los chacos. Pa, 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 pum, pum, mamá. Cualquier cosa. Cuidadito. Y, bueno, se subieron ahí a la limusina con su pequeña pecosa y los dos gorilas al lado. Con los dos gorilas. Ve, ja, ven. Fidu, clara y canso, chan. Bueno, gorilas. Y, bueno, se fueron en la limusina y salieron de los suburbios, el suburbio 23. Me lo vio que llegaron a la gran ciudad nuevamente y ahí ya estaba todo muy bonito. Entonces se fueron a un restaurante muy cachezudo. De caché. De cachetes. Y, bueno, en el restaurante. Vamos, pecosa. Él le abrió la puerta, muy caballeroso. Ella le tocó esas manos tan hermosas a su príncipe. Eran unas manos delicadas, pequeñitas, pero de hombre. Finas, con sus uñas cortitas como un varón. Y le tocó esas manos tan hermosas. Y él también la condujo al restaurante. La sentó con delicadeza en la mesa. Le cerró la silla contra la mesa. Le puso su babero. Se sentó como todo un caballero del zodiaco. Y le dijo a su pequeña pecosa. Candy. Candy pequeña. Desde el primer momento que te vi. Te amo. Desde el primer momento en que te vi. ¿Quieres ser mi novia pequeña? ¿Quieres que tú y yo compartamos? Y, bueno, Albert se sacó un sándwich. Iban a comer a un restaurante fino, pero él sacó un sándwich de su chaqueta. Un sándwich que estaba viejo porque era de un capítulo anterior. Y lo cogió y lo partió a sus discípulos diciendo. Toma y bebe todo de él. Lo partió por la mitad y le dijo. Candy. ¿Quieres compartir mis alegrías y mis tristezas, Candy, conmigo? ¿Quieres compartir tus alegrías y tus tristezas conmigo, Candy? Compartámoslo. Hagámoslo de este momento. Un momento especial para siempre. Seamos uno solo, Candy. Seamos todos para uno y uno para todos, Candy. Como los mosqueteros. Como los panaderos. Como los... Porque el panadero con el pan. El panadero con el pan. ¿Qué dices, pequeña? ¿Quieres ser mi bella pochita? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? Collar de perlas finas para mí. ¿Qué dices, pequeña? ¿Quieres ser la cosa más importante en la que yo pueda pensar cada mañana cuando despierto y cuando la luz del sol se posa bajo sobre mi ventana? ¿Qué dices, Candy? Eh... Tengo que pensarlo, ¿sí? No lo pienses, pequeña. Dímelo ya.